Esto estaba en la nevera, pero estaba en el puto fondo Y como se puso a tope, pues estaba... ¿Se ha congelado? ¿Se ha congelado? Se ha brinqueado ¡Hostias! Mucha vez te la comes a bocaos esto, ¿eh? ¿Estáis bien? Estos catalanes Siempre poniendo barreras Bueno Voy a grabar Hola Muy buenas, estamos aquí en un vídeo más De Mejiro Academia Estro y Mejiro Os pido perdón por estos días de ausencia Estoy, como veis, en otro sitio distinto Estoy con los panitas Tengo por aquí cerca Curve, es el único que tengo por aquí ¿Puedes saludar, Curve? Saluda, por favor Ahí tenemos a Curve Buen vídeo, crack Buen vídeo, crack Bueno, si oís cositas de fondo Os pido perdón, está la gente por ahí trabajando Están haciendo la comida Para personas que están Para los ninis Que estamos aquí haciendo el subnormal Pero bueno, lo dicho Tenemos videito de Mejiro Academia Estro y Mejiro En el cual vamos a hablar del próximo personaje Esto, obviamente, nos da muchísimas buenas noticias Nos da buenos augurios Y es que parece ser que el juego se va a seguir actualizando Como lo tenemos hasta el momento Lo cual está bastante... Pero no aplaudan Lo cual está... Es verdad, tienes una buena noticia ¡Aplauden! El juego parece ser De nuevo, parece ser Este miércoles Barra este martes Confirmaremos Que el juego va a seguir actualizándose Como ha estado actualizándose hasta ahora Un personaje cada dos semanas Lo cual No es que sea una buena noticia Demasiado, demasiado grande Pero lo importante Era saber Que después de todo el contenido De la versión taiwanesa Que ya teníamos hasta el momento Que iba a seguir sacando contenido Las versiones globales Tanto la americana Como la europea Y esto ¿De dónde lo sacamos? Pues de nada más Y nada menos que El nuevo login Nuevo login que tenemos por aquí No me juzguéis Por no haber cogido ¡Oh! Un lupo coger Maravilloso Estoy capeando Pero bueno, es importante Sin más Aquí tenemos el nuevo login En el cual nos dicen Loguéate cada día Para stretch ¿Qué es stretch? Estirar Para estirar tus alas No, pues bueno Esto se nos puede hacer A la idea De cuál podría ser El próximo personaje O por qué nos están diciendo esto No os voy a mentir Yo pensaba que era El típico texto Que nos habían dicho ya En alguna ocasión De no Por la celebración Por el lanzamiento Yo dije Joder Otra vez No sé qué Pero oye La verdad es que esta vez Han mejorado el login Tenemos más recompensas Entre ellas Más moneditas De las que teníamos anteriormente Y aparte de eso También tenemos más tickets Tenemos dos tickets Del banner promocional Y cuatro tickets Del banner de cartas promocional Lo cual está bastante bien Además de otras recompensas Las cuales ya Bueno Estos dos ya hemos estado recogiendo Así que es algo que está Muy pero que muy bien Se agradece un montón Y obviamente Da a entender Que vamos a tener Un nuevo personaje El cual A priori Debería tener a las ¿Cuál debería ser este personaje? Dejad de tirarme cosas Por favor House Es House El doctor House El doctor House Tenemos a Hawks A priori Deberíamos tener a Hawks El próximo personaje De My Hero Academia Strong Hero Debería ser Hawks Me gustaría hacer un videito Dejadme en los comentarios Por favor Si os gustaría la idea De hacer un video hablando Sobre cómo creería yo Que sería Hawks Así a simple vista Simplemente por decir cualquier cosa Realmente pienso Que podría ser algo parecido A Uraraka Cosa que no me mola Porque a mí Uraraka Me parece un personaje Bastante tóxico Pero oye Tener otro personaje Que es capaz de pelear en el aire Podría hacer combates aéreos Bastante interesantes O por lo menos Ser capaz también De bajar a Uraraka Así que iremos viendo Pero bueno Esto de nuevo Es una muy 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 buena noticia Nos siguen dando recursos Recordad que ahora Estamos consiguiendo Diariamente también 50 Gilo Coins Y eso es una Muy pero que muy buena noticia Y sigue tirando Todo para adelante Mientras tanto Pues bueno Me he tomado unos cuantos días De descanso de videos En el canal Creo que lleváis sin videos Dos o tres días Pero aquí estamos de vuelta Para seguir trayendo Todas las novedades De My Hero Academia Strongest Hero ¿Hoy es domingo? Sí Hoy es domingo Mañana A priori No tendremos ningún tipo de noticia Pero haremos un video Seguramente Por cierto Me voy a meter ya aquí Así dejo de capear esta mina Me meteré A hacer un video Posiblemente Hablando de como creo yo Que sería Hawks Y de más cositas Sobre todo hablando De lo que es el futuro del juego Ahora que parece Que va a seguir para adelante Espero que la gente Le siga dando una oportunidad De verdad que yo Lo estoy disfrutando Una auténtica barbaridad Y sí que es cierto Que bueno Que ha estado Ha pasado por momentos Complicados Pero hay que seguir pensando En que tirará para adelante También voy a aprovechar Este pequeño videito Para avisaros De que vamos a hacer Directos especiales En Twitch Ya hemos hecho uno El cual pues bueno No salió muy allá Porque fue un poco improvisado Pero nuestra intención Es hacer directos especiales Con los panitas Que los tenemos por aquí Está por aquí Y el Marco Está por aquí Leandro Está por allí Keylon Por aquí tenemos A Pacarín A nuestro amigo Curve Y Mario Que está haciendo la comida Creo Mario Está bien Mario Te queremos Mario Así que Vamos a hacer cosas especiales Es que me ha asustado Lo siento Vamos a hacer cosas especiales Nuestra intención ¿Qué debería ser? Pues bueno Vamos a hacer directos De preguntas y respuestas Queremos hacer un directo De un jueguecito Muy divertido Que se llama El juego de las cosas Donde seguramente No haya censura Así que Podéis encontrar cosas Bastante divertidas Y también Queremos hacer un directo Jugando Among Us Lo hemos estado jugando Entre nosotros Y es bastante divertido Tener a todos Los posibles Asesinos A tu alrededor Y Fall Guys también Y Fall Guys Correcto Full Guys Correcto Full Guys Como lo queráis ver También hemos probado Un jueguito de De móvil Que es muy parecido Al Fall Guys Por no decir que es una copia Del Fall Guys Y es bastante divertido Jugarlo con Con los panitas al lado Así que Tendréis directos En Twitch Así que no dudéis En pasaros por el enlace Que tenéis en la descripción Donde básicamente Pues bueno No estamos haciendo directos Todos los días Pero seguramente Hagamos bastantes cositas Así que No tengo mucho más Que comentar Estamos de enhorabuena Nuevo personaje Al cual No estoy preparado Ni muchísimo menos Para tirar En su momento Ya dije Que me iba a tomar Un descansito De sumonear En todos los banners Porque hasta ahora No había parado En ningún momento De sumonear Como un maldito borracho Pero Yo creo que Va a continuar Sigo tirando a Shigaraki Porque me gustaría sacarlo Pero estoy ya Por la tirada 56 Y no sale el desgraciado Así que Si sale Hawks Seguiré tirando Pues claro Seguiré tirando Por supuesto De hecho tenemos por aquí A Curve Que seguramente Sumonee En el En el banner de Hawks Si sale Seguramente sumonee Con nosotros Y tengamos Un directo de tiradas Bastante El miércoles El martes se confirmará Y el miércoles Sabremos si sale Así que Curve Seguramente Curve seguramente Acaba haciendo Alguna que otra sumoneación Recordad también Que si queréis sumonear conmigo Cosa que agradezco un montón Os podéis apuntar en el Discord Que lo tenéis abajo En la descripción Y poquito ¿Te imaginas que llega a explotar? Habría sido muy mala onda O no La verdad es que sí Pero bueno Ahora sí que sí Me despido De nuevo Siento la ausencia Durante estos días Es lo que hay Estamos de vacaciones Descansando un ratito Pero bueno Volveremos con bastante contenido Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos por aquí Y ya está Dale a like si ha sido así Nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós 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 Adiós